Y terminó siendo empate. Y si tenemos en cuenta los primeros 20 minutos, no le cae tan mal al desarrollo. Pero sí decimos que el gol sobre el final dio una alegría, un desahogo, una euforia, que no alcanza para tapar a lo que fue, a partir de la pelota, la peor presentación de Newell's en el torneo. Fue el peor partido que jugó, el que menos claridad tuvo, el que menos situaciones generó. Y en el contexto general y teniendo en cuenta los primeros 20 minutos, podía ser hasta justo ese formato. Pero lo cierto es que más allá de ganar, perder o empatar, en este caso empatar, Newell's no supo hoy cristalizar el juego que entusiasmó frente a Vélez o la solidez que mostró frente a Banfield. Es decir, mira, este partido si no lo gana en el minuto 15, lo gana en el minuto 20. Y cuando quedó con un jugador de menos, Old Boys, quedó más evidenciado. Deberá buscarle las vueltas a Martino, yo creo que, está claro que el problema no es del técnico, vos generás toda la jugada y metés el centro y Figueroa la cabeza de afuera y Kichu Díaz la patea afuera y Sperduti le tira centro para el profesor Girafales, para allá arriba, cuando tienes 6, 7 tipos en el área, y ahí ni que lo sentés al cesante Pep, te va a solucionar la situación. Pero terminó siendo empate, con un mensaje positivo, no es fácil que pierda Newell's, aún jugando mal. El gol del final, insisto, genera una sensación de, y bueno, esto cuando perdés el colectivo y te lleva una camioneta atrás, te va a morir de frío, pero entre quedarte parado en la ruta y en una camioneta atrás te parece bueno, pero no fue bueno. El partido de Newell's no fue bueno. No perdió con el Bois, vamos a presentarlo así, lo buscó hasta el final, vamos a sostenerlo así, pero no pudo tener circuitos de juego, no pudo tener claridad y no pudo tener rendimientos individuales que supieran dar vuelta a una cosa que a veces te pasa en el fútbol, que el rival con nada te pase a ganar 1 a 0. Sebastián Perata, un Perata que para mí en el gol no tuvo nada que ver porque le meten el testazo allá, o sea, se tiró, si la sacaba, la sacaba, pero si no nadie le podía decir nada. Y después en el segundo tiempo, pasado de vuelta, salió a cortar una pelota aquí que Barrientos no le pegó al arco y García dudó y estaban pensando más en aguantar la pelota que en hacer el gol, pero salió innecesariamente, un 5 para Perata. Cristian Díaz, las tres primeras jugadas bien, después que arro el gol como una arena movidiza porque eso le pasa a los jugadores, dicen, che, estamos perdiendo 1 a 0 y yo me perdí un penal en movimiento. Con el ingreso de Díaz, de Kichu Díaz, Neuls ganó en proyección, perdió en altura y perdió en marca. 4 a 50 para Cristian Díaz. Hernán Pellerano, un partido de nalgas para Pellerano. Regaló tres pelotas en la salida, perdió toda la tarde con Matos en la dividida, realmente, y falto de velocidad de juego. Un 3 para Pellerano. Víctor López, como podía y físicamente, mientras estuvo en la cancha, solidificó, dio algunas ventajas, un puntaje con un jugador, un jugador sale que no está bien físicamente, viste, suena un poco complicado. Un 4 para Víctor López. Leonel Banzioni, en el primer tiempo por la izquierda fue el único que llegó, se animó a pegarle dos veces de media distancia, lo que pasa es que a los desbordadores de Neuls, al no tener un cabeceador, se le hace muy difícil. Pero para mí cumplió Banzioni. Después en el segundo tiempo jugó por el medio. Y ahí, ahí lo devoró, lo mismo que devoró a todo el equipo, un 5. Hernán Villalba, no tengo ninguna duda que fue el mejor jugador de Neuls. Tonso por el gol, o sea, hizo lo más importante, y ya lo vamos a ver con un puntaje aceptable para lo que jugó Neuls. Pero en el primer tiempo, Tonso estuvo tipo Chuck Norris, desaparecido en acción. O sea, si ni un no tuvo claridad fue porque los dos volantes interiores, el de la derecha Tonso, y el de la izquierda Figueroa, no lograron pesar. Entonces llegaba con centro de tres cuartos, o centro muy de afuera, siendo que no tenés un cabeceador. Pero hablando de Villalba, lo dijo Walter Hugo en el relato varias veces, y yo coincido, prolijito, limpito, cuando tuvo que hacer falta táctica la hizo, dos faltas tácticas hizo, el árbitro le perdonó una, flojo como siempre el arbitraje de aval, parejito en ese aspecto, al menos en la cuestión de la observación que nos parece a nosotros. Pero Villalba fue el jugador de Neul más parejo. Él jugó como tenía que jugar, lo que fallaron fue el resto, 6'50". Lucas Bernardi, un Bernardi enjundioso, un Bernardi que fue para adelante, pero que careció de la claridad que en otros partidos lo ha distinguido, a veces hasta como el mejor. Hoy en el último pase no encontró nunca el hueco. Cuando espiaba, se le cerraban las puertas. Un 4'50 para Bernardi. Víctor Figueroa, alterró buenas y malas. Tuvo un par de situaciones, ese del cabezazo en el primer tiempo, lo de él no es ser 9, no aportó claridad tampoco, así que el puntaje de Figueroa y de Tonso venía igual hasta el segundo tiempo. En el segundo tiempo Tonso le sacó una ventaja porque le pegó dos veces de media distancia. Es tan poco lo que hicieron los jugadores que me acuerdo que hizo más uno que el otro. Así que un 4'00 para Figueroa. Martín Tonso, el gol del empate que no es poco. Un punto que lo lleva Neul, ahí ha perdido la punta Neul con este empate, por la victoria de Vélez, vamos a ver cómo sale Boca, pero había que hacer un gol y fue la materia más difícil de aprobar para todo Neul. Así que con las dos tiros de media distancia, un 5'50 para Tonso. Y si tenemos tiempo y nos gusta tanto ver fútbol por ahí, alguno que quiera debatir, que se venga con un mini de B, el CD y volvemos a ver todo el partido de Tonso enterito. Pero hizo el gol y eso es importante. Maximiliano Ruti, intentó jugar de 9 y se tiraba de 8, intentó jugar de 8 y se metía de 8'50 y no encontró nunca el partido. Tuvo una sola, los dos minutos que se la amortiguaron, y después la verdad no pesó, vivió en el suelo, peleando o haciendo fulles de delantero, un partido muy pobre de Ruti, y la diferencia que hubo entre uno y otro equipo fue lo que le aportó al juego, olvídense del gol, en el gol empatan Matos y Tonso, ahí arriba un gol cada uno, lo que le aportó Matos al juego y lo que le aportó Ruti, lo que significa tener un tiempo que te gane y te baje pelotas. Tres para Ruti. Después está Maruiz y Esperduti, que metió dos centros entusiasmantes en el primer tiempo, y yo podría decirle, más o menos cumplió en el primero y no cumplió en el segundo, pero lo del segundo fue muy alegoso. Una de las razones por la cual Newell, en esos 29 minutos que jugó con superioridad numérica, no tuvo situaciones de gol, fue porque Esperduti no terminó una jugada. La tiraba para adelante, chocaba con el rival. La que tiró el centro atrás, 20, 20 metros, le erró por 20 metros. Realmente, qué sé yo, a lo mejor uno ya está perdiendo la fe, pero el partido de Esperduti para mí, por lo que hizo en el primer tiempo, lo voy a sacar de una nota más baja, un 2.50 para Esperduti. Los que ingresaron, Guillermo Ortiz, el pibe, bueno, al igual que Pellerano y que López, los complicó Matos, después los complicó el chiquitito García, Marta Tías Pérez García, los complicó él solo, un pitufo. Se fue bien expulsado, ¿eh? Un 4 para Ortiz, que ya tiene club de fan y todo. Para Juan Guillermo Domínguez Carachito, le tocó entrar en un momento del partido donde era héroe o desapercibido, pasó desapercibido. Un 4 para él. Y Víctor Aquino, se hace difícil calificarlo, Aquino, ¿saben por qué? Porque teniéndolo a Esperduti tirando centros, ya no lo pudimos medir en el cabezazo, Aquino, que había entrado para el cabezazo. Así que le pongo un 4 que puede ser discutible, hasta lo podría dejar sin calificación. Gerardo Martino, su equipo hoy no jugó bien y no perdió, eso es importante. Se tuvo que arriesgar con Víctor López y le salió mal, le marcaron un gol y le costó a Newell digerirlo. El otro día en Arsenal lo empató enseguida. Acá le costó digerirlo. Seguramente todos estaríamos pensando que la prueba contrafáctica, que lo tuvo Kichu Díaz, un 1 a 1 a los 22 minutos del primer tiempo era otro cantar. Pero también, y si hay una cosa que hay que reconocerle al Tata, que él siempre estuvo preparado para que este plantel juegue como contra Vélez o juegue como contra hoy. Pero hoy, a la hora del juego, fue el partido más destenido de Newell. Un 5 para Martino. Y el árbitro Diego Aval, un 4.50. Perdona tarjetas para acá, perdona para allá, no voy a entrar en detalles, pero no es. Es un arbitraje que vos decís, che, ¿por qué sacó acá y allá no? Y ojo para los dos lados, eh. Si bien el hecho de ir perdiendo y que te equivocó, para los dos lados hubo un penal clarísimo de Pecerano a Matos, que lo tuvo agarrado tres metros, en una pelota de córner en el primer palo, que estaba delante de él y no lo sancionó. Así que bueno, un 4.50 para Aval. Está jugando en lugar de Mateo, así que yo voy a decir lo mismo que decía en su momento cuando Mateo era el mejor. Si con el juego que propone Newell's, la figura es el volante de contención, queda en claro que el juego que propuso Newell's no llegó a buen puerto. Si la figura es el 5 de marca, es porque fallaron todos los otros. El mejor de Newell's, Hernán Villalba con un 6.50.